y fracciones chavos, truchas ahí, eh muy bien chicos, pues los saludos nuevamente con el gusto de siempre deseando que se encuentren bien de salud, vamos a trabajar el día de hoy con uno de los temas del examen este, para la UNAM para el Politécnico, ajá, y que también podría funcionar para la UAM, por ejemplo, incluso hasta para el examen 2, de repente se alocan y ponen cosas raras, pero bueno, esa sesión en realidad va exclusivamente para el Politécnico y para la UNAM entonces, y para la UAM, ¿no? Tiene que ver con fracciones algebraicas, pero vamos a revisar entonces, fracciones algebraicas no hay mucho que decir al respecto, aquí la palabra clave o el concepto clave, es la factorización ¿sale? si ustedes saben factorizar este tipo de ejercicios van a ser como quitar del dulce a un niño entonces, ¿qué es lo que te preguntan? por lo general escribe, o mejor dicho, selecciona la simplificación de la expresión o simplemente simplifica la siguiente fracción algebraica, ¿no? y entonces te avientan una fracción algebraica bien bonita y bien elegante y vamos a ir haciendo algunos ejemplos, ¿sale? porque vamos a ir revisando obviamente los diferentes casos de factorización porque es lo que se utiliza para estos ejercicios tenemos x cuadrada menos 8x más 12 y todo esto se divide entre x cuadrada menos 36 ok, vale entonces tenemos esta expresión esta fracción que nosotros tenemos que buscar reducir ¿sale? ahora para simplificar una fracción normalmente se tiene que factorizar ya sea que se factorice el numerador el denominador o ambos de tal suerte que nosotros podamos tener factores idénticos en la parte de arriba y en la parte de abajo de la fracción que nosotros podamos eliminar para hacerla más simple ¿sale? entonces tenemos que recordar inevitablemente en nuestros casos de factorización factorización por factor común factorización por agrupación de términos factorización de una diferencia de cuadrados factorización de un trinomio ya sea trinomio cuadrado perfecto ya sea trinomio de la forma x cuadrada más bx más c ya sea trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c por nombrar los casos más comunes de factorización eso les va a dar el éxito en este tipo de ejercicios si yo observo mi ejemplo en la parte de arriba tengo un trinomio podríamos primero verificar si el trinomio que está en la parte de arriba es un trinomio cuadrado perfecto yo les pregunto ¿es un trinomio cuadrado perfecto? no no lo es ¿por qué no lo es? porque es de la forma porque es de la forma ¿cómo me doy cuenta yo que es un trinomio cuadrado perfecto? pues según yo tienes que dividir el primer y último término y luego juntarlo es multiplicarlo por dos y ya tiene que quedar el de en medio ok más que dividirlos es sacarle raíz cuadrada ajá entonces sí en efecto un trinomio cuadrado perfecto tiene varias características la primera es que el primer término y el tercer término sean positivos en este caso lo son pero además el primer término y el segundo término tienen que tener raíz cuadrada exacta entonces de entrada aquí podemos ver que la raíz cuadrada de x cuadrada me da x entonces sí tiene raíz cuadrada exacta pero en el caso del 12 no entonces en ese momento pues la puerca torció el rabo y entonces podemos decir que no es un trinomio cuadrado perfecto si tuviéramos que el primer término y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta entonces tendríamos tenemos que aplicar el tercer criterio que mencionó su compañero que el doble producto de las dos raíces me dé como resultado el término que está en medio vale en este caso no lo hago porque no tiene no es un trinomio cuadrado perfecto ajá pero bueno entonces este si fuera trinomio cuadrado perfecto se factoriza de una manera en este caso no es trinomio cuadrado perfecto este trinomio es de la forma x cuadrada más bx más c cuál es la característica de este trinomio que el coeficiente que acompaña la x cuadrada es un 1 ¿sale? sabemos que no se escribe el 1 como coeficiente pero ahí está entonces tenemos que recordar que un trinomio de esta forma se factoriza en dos factores donde al principio de cada factor va la raíz cuadrada del primer término raíz cuadrada de x cuadrada todos sabemos perfectamente que eso es igual a x y eso va al principio de cada factor después el signo del medio de ese trinomio va en uno de los dos factores ¿vale? posteriormente la multiplicación de estos dos signos va en el siguiente factor en este caso menos por más me da menos ¿verdad? ahí está ahora tengo que buscar dos números que en este caso van a ser dos números negativos ¿ok? que multiplicados me den 12 y que sumados o restados me den menos 8 ¿verdad? ¿cuáles son esos dos números chicos? 6 y 2 6 y 2 6 y 2 correcto muy bien excelente entonces el 6 y el 2 y así ya tenemos la factorización del numerador ¿sale? ahora nos vamos a la parte de abajo porque resulta ser que con la factorización de arriba no es suficiente porque todavía no puedo eliminar absolutamente nada abajo tenemos lo que se conoce una diferencia de cuadrados sabemos que es diferencia porque diferencia es lo mismo que resta y porque los dos términos que están ahí yo les puedo sacar raíz cuadrada exacta si yo le saco raíz cuadrada a la x cuadrada es x y si le saco raíz cuadrada al 36 es 6 ¿verdad? creo que en eso estamos todos de acuerdo entonces ¿cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? una diferencia de cuadrados también me genera dos factores donde en cada factor van las raíces de esos términos que en este caso es la x y el 6 y un factor va sumando y el otro va restando ¿sale? entonces tenemos que recordar factorización para tener éxito en este tema muy bien ya he hecho esto me puedo dar cuenta que tengo factores idénticos que puedo yo eliminar en este caso x menos 6 se eliminaría tanto arriba como abajo y entonces me quedaría como resultado final x menos 2 dividido entre x más 6 y ese sería mi resultado final si este fuera mi ejercicio de examen ¿de acuerdo? entonces ¿qué podemos rescatar de aquí? factorización de trinomios de la forma x cuadrada más bx más c y factorización de una diferencia de cuadrados ¿vale? entonces hay que ponernos truchas ahí podemos tener un ejercicio similar por ejemplo el siguiente que voy a poner a continuación vamos a ver tenemos x cuadrada menos 4x menos 3 en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos x cuadrada menos 1 aquí pues prácticamente vamos a poder aplicar los mismos casos de factorización arriba no es un trinomio cuadrado perfecto es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y abajo tenemos de igual manera una diferencia de cuadrados entonces factorizamos ponemos dos factores en la parte de arriba ponemos una línea abajo también nos va a generar dos factores porque es una diferencia de cuadrados en la parte de arriba me quedaría la raíz de x cuadrada es x va en ambos factores el signo de en medio va en un factor en este caso es el negativo y luego la multiplicación de estos dos signos menos por menos es más va en el otro factor dos números que multiplicados me den tres y que sumados o restados me den menos cuatro a ver quiero ver ahí cómo funciona este asunto ¿cuáles serían los números chicos? tres y uno ojo eh ojo aquí pero no porque restados no van a dar cuatro exacto restados no van a dar cuatro pregunta ¿se podrá factorizar esa expresión? de abajo de abajo tal vez de abajo sí es una diferencia de cuadrados pero de arriba no entonces deben de tener mucho cuidado porque en un sentido ideal chicos es probable que se tenga que factorizar y se eliminen factores como el ejercicio de arriba pero uno nunca sabe puede darse el caso que les avienten una fracción algebraica y que no se pueda simplificar entonces si en las opciones de respuesta llega a venir por ahí no se puede simplificar pues tómenlo como una posibilidad ¿sale? en este caso pues no podemos este factorizar y en el caso de que se pudiera no vamos a lograr eliminar absolutamente nada ¿sale? entonces este ahí hay que tener mucho cuidado con con esos detalles a lo mejor este quizá el que redacta el examen se equivocó a lo mejor no era x cuadrada menos 4x menos 3 no no lo no lo sabemos no lo sabemos pero bueno hay que estar hay que estar preparados para ese tipo de de inconsistencias ¿sale? muy bien pues vamos a ver otro ejemplo entonces que si funcione porque no es posible que no no fungue a ver este de aquí que se ve bastante sencillo pero de repente se nos van como que las las ideas 5x cuadrada menos 15x en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo 5x cuadrada más 15x ¿vale? entonces tengo un binomio arriba y un binomio abajo que están arriba está restando y abajo están sumando muy bien entonces ¿tienen alguna idea de qué tipo de factorización aplicaríamos en la parte de arriba? ahí sacaría el 5x entre paréntesis sería x menos 3 y ya con lo que está afuera se forma el número de adentro ¿no? ok ¿cómo se llama ese tipo de factorización? por factor común correcto esa es la palabra clave o el concepto clave factor común recordemos que el factor común son aquellas letras que están presentes en todos los términos pero no sólo eso también puede ser el número que se repita o que aparezca en todos los términos o en su defecto el común divisor de esos números en este caso el factor común está compuesto por un número y una letra la letra es la letra x y cuando esa letra tiene diferentes exponentes se toma como factor común la letra con el menor de los exponentes en este caso sería la x con exponente 1 y en el caso del 5 y el 15 hay un divisor común entre 5 y 15 ¿qué número divide al 5 y al 15? pues el 5 ¿verdad? entonces tenemos que el factor común en este caso es 5x se abre un paréntesis y para encontrar los términos de adentro simplemente se divide cada término de mi expresión entre el factor común entonces más entre más es más 5x cuadrada entre 5x me da x ¿verdad? si yo multiplico 5x por x pues me da 5x cuadrada ahora menos 15x entre 5x menos entre más me da menos y 15x entre 5x me da el 3 nada más ¿verdad? ahí está entonces ya factoricé por factor común algo muy similar hago en la parte de abajo miren nomás que bonita raya bien torcida en fin abajo también hacemos algo muy similar también tenemos un factor común curiosamente es el mismo factor común 5x ¿sale? abrimos paréntesis y entonces adentro me quedaría x más 3 ¿de acuerdo? ahí está entonces estamos factorizando por factor común tanto en el numerador como en el denominador entonces nos damos cuenta que podemos eliminar este factor que es 5x y me quedaría mi resultado x menos 3 sobre x más 3 y esa sería mi solución ahora ¿por qué es importante recordar factorización chicos? porque si van a llevar cálculo en el examen van a ver límites y hay algunos límites donde necesitan factorizar para simplificar una fracción algebraica también necesitan factorizar si les ponen una ecuación de segundo grado y les preguntan por las soluciones o las raíces aunque existe la fórmula general como la chicharronera la factorización en muchos de los casos es más rápida ¿vale? por eso la importancia de que tengan perfectamente estudiada y aprendida y leída la factorización ¿de acuerdo? básicamente esa es la situación muy bien vamos a ver otro ejercicio a ver si nos sale ¿vale? fíjense bien tenemos ahora déjenme agrandar un poquito más el lienzo ok ahí está paint paint aquí que no sabe fallar a ver dice por aquí simplificar esta expresión 3x cúbica más 30x cuadrada ok luego tenemos más 75x y esto va a dividir a lo siguiente chicos vamos a ver x más 5 al cuadrado dale no se espanten podrían venir cosas peores ahí está tenemos en la parte de arriba un trinomio y abajo tenemos un binomio elevado al cuadrado ok vamos a comenzar con la parte de arriba ¿qué sugerencia me dan para factorizar chicos? ¿cómo podría factorizar ese trinomio? pues por factor común ¿no? y aparte de abajo puede hacer un binomio y nada más lo resolvemos y ya según yo ok ok vale este yo mi consejo que les doy es que primero factoricen el numerador o el denominador y después hagan una comparación con el de abajo si no hay manera de eliminar factores entonces ya este ya se meten a factorizar la otra parte ok y siempre váyanse por lo por lo fácil por lo clásico factor común entonces así como dijo Eliseo factor común vamos a factorizar ¿cuál será el factor común de este trinomio? el 3 el 3 que es el común divisor ¿verdad? pero no nada más el 3 ¿quién nos hace falta ahí? la X exacto gracias muy bien 3X chicos perfecto entonces adentro ¿qué me quedaría? X normal ¿X normal? ¿así? no X cuadrado X cuadrada sale ¿qué más? más 10 X ajá más 25 ¿más 25 solito? este sí sí ¿no? ahí está sí para que 25 por 3X me dé el 75X muy bien vale ya factoricé un poquito el numerador en la parte de abajo pues sigo teniendo el binomio al cuadrado hasta este momento yo no puedo eliminar absolutamente nada me sigue quedando de esta manera y no puedo eliminar nada ahora ese X cuadrada más 10X más 25 ¿se podrá factorizar? sí es correcto sí entonces es una factorización este este iterativa o sea se tiene se puede volver a factorizar otra vez y eso es importante que lo sepan ¿sale? yo puedo realizar una factorización primero y de los dos factores que obtuve puedo factorizar otra vez entonces hay que andar pilas en eso bueno muy bien entonces me dicen que si se puede factorizar este trinomio pregunta ¿es trinomio cuadrado perfecto? no no a ver vamos a analizar la situación pero ¿qué? la primera ¿qué pasó? lo que está entre paréntesis o toda la ajá lo que está entre paréntesis esto que está de color rojo sí ¿no? sí ¿no? yo también pienso que sí pero ustedes han estudiado más que yo ok vamos a ver vamos a repasar un trinomio cuadrado perfecto tiene el primer término y el tercer término positivos esa es la primera característica segunda característica el primer término y el tercer término tienen raíz cuadrada exacta la raíz cuadrada de x cuadrada es x la raíz cuadrada del 25 es 5 entonces si tienen raíz cuadrada exacta tanto el primero como el tercer término y la otra característica es que el doble producto de las raíces que en este caso es x y 5 me dé como resultado el término del medio 2 por x por 5 son 10x vale el signo no me interesa pero si me tiene que dar el coeficiente y las letras en este caso si me dan verdad entonces yo me doy cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto en efecto si lo es entonces como se factoriza un trinomio cuadrado perfecto se abre un paréntesis se colocan las dos raíces la x y el 5 y se coloca el signo de en medio entre estos dos es decir se forma un binomio y ese binomio se va a elevar al cuadrado así se factoriza un trinomio cuadrado perfecto vale entonces ojo con esos detallitos ahora que pasa pues resulta ser que esa factorización es justamente lo que tengo en la parte de abajo y miren nada más que chulada se van a eliminar entonces los binomios o el binomio al cuadrado arriba y el binomio al cuadrado abajo y simplemente me va a quedar 3 x y esa sería mi respuesta correcta de acuerdo hasta aquí vamos bien chicos si pero si pero vale vamos a checar otro ejemplo entonces ya ahorita les voy a dejar uno a ustedes para que se diviertan chido a ver 4 x cuadrada menos 25 y cuadrada abajo tengo 6 x cuadrada más 15 x y vale en la parte de arriba que sugieren para factorizar chicos que que método diferencia de cuadrado diferencia de cuadrados así es muy bien una diferencia de cuadrados me genera dos factores donde cada factor lleva las raíces de los dos términos cuál es la raíz cuadrada de 4 x cuadrada chicos 2 x 2 x ok y la raíz cuadrada del 25 y cuadrada 25 y no 5 y pero 5 y no 5 y sale muy bien entonces 2 x y 5 y en cada factor ya nada más la diferencia es que uno están sumando y en el otro están restando a este arreglo a este arreglo se le conoce como binomios conjugados vale entonces recuerden que un binomios conjugados al multiplicarse me generan una diferencia de cuadrados esto podría aplicarse por ejemplo para el tema de productos notables ok muy bien ya está factorizado lo de arriba ahora nos vamos a lo de abajo que sugerencias me dan chicos factor común factor común ¿cuál sería el factor común? sería 3 x 3 x ok se abre paréntesis adentro iría 2 x más 5 y más 5 y sale excelente muy bien ya puedo eliminar entonces aquí ¿verdad? perfecto bien entonces se va 2 x más 5 y y aquí también se va en la parte de abajo ya me quedaría entonces como resultado final arriba 2 x menos 5 y y en la parte de abajo me quedaría el 3 x sale ahora este puede quedar de esa manera aquí si tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que nos presentan las respuestas ok porque puede que me la presenten de esta manera o no falta el erudito del examen de admisión que me obligue a simplificar todavía más esta fracción como en la parte de abajo me queda un término muchas veces en matemáticas se acostumbra partir la fracción y eso solamente aplica cuando tengo un solo término en la parte de abajo ¿qué significa eso profe? que cada término del numerador se divide entre el término de abajo entonces cuando yo divido 2 x entre 3 x aquí me va a quedar una simplificación y luego menos entre más me da menos me queda 5 y entre 3 x recuerden cada término de arriba se divide entre el término de abajo entonces si yo lo hago de esa manera aquí se elimina la x esta x de aquí se elimina con esta y entonces me queda 2 tercios ¿sale? y adelante pues si me queda tal cual porque no puedo eliminar ni reducir absolutamente nada ¿sale? recuerden que cuando se trabaja con fracciones las fracciones numéricas tienen que quedar en la forma más simple posible entonces pueden presentarme el resultado de esta manera o me la pueden presentar de esta manera y tenemos que estar preparados para cualquiera de las dos posibilidades ¿ok? ahí si depende mucho de cómo esté mostrada la respuesta en el examen muy bien vale entonces vamos a resolver un último eje ¿qué pasó? ¿cuándo va a ser la clase de ecuaciones de fracciones algebraicas? ¿cuándo va a ser qué? su clase de ecuaciones algebraicas ¿ecuaciones algebraicas? ajá no pues esta es de fracciones algebraicas estas son fracciones algebraicas yo aquí tengo mi guía de área 3 de este año y tengo unas ecuaciones por eso preguntaba ah tienes ecuaciones algebraicas ajá bueno mira te confieso que no llevo un orden en los temas de repente voy este tratando de ver los temas que a mi criterio siento que son los que aparecen en el examen de admisión cada año al menos los últimos 5 10 años este tema es de cajón eh junto con el de ecuaciones en sus diferentes formas de primer grado de segundo grado con una incógnita con dos incógnitas con tres incógnitas o ecuaciones fraccionarias no recuerdo si ya expliqué ese tema creo que lo expliqué con con el tema de ecuaciones pero igual a lo mejor valdría la pena acomodar alguna alguna sesión de fracciones algebraicas quizás sea la próxima a ver déjenme ver porque tengo un horario no crean que esto es esto es gratis ni mucho menos ahorita son ok a ver si porque esa sesión quizás podría darla el jueves pero el jueves es en la mañana de 8 a 9 bueno si alguien gusta saber más información de los horarios o algo por el estilo les voy a compartir mi número o en la sesión donde les mandé el link igual pueden mandarme mensaje privado y lo platicamos sale muy bien dice profe de puda casualidad ya dio algo de rango domino y todo eso si este fíjense bien vamos a hacer algo todas estas sesiones son grabadas entonces todas estas sesiones están alojadas en youtube manden un mensaje y les voy a pasar el link de las sesiones para que le echen un ojo sale si quieren echarle un ojo a lo que a lo que llevamos sale va ahora tenemos aquí entonces este ejercicio y vamos a hacer otro más que este aquí está muy bien vale tenemos ahora este ejercicio tenemos x cúbica más 4x cuadrada menos 21x en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos este x cúbica menos 9x vale aquí el cubo me quedó como medio raro pero si es x cúbica a ver vamos a darle cuello porque si no empezamos con las malas interpretaciones x cúbica ahí está un poquito mejor muy bien sugerencias para factorizar el numerador igual sería por factor común pero esta vez nada más sería la x afuera ok sale y adentro quedaría x cuadrada más 4x menos 21 muy bien sale ahí está factor común x y adentro me queda un trinomio que probablemente a lo mejor voy a tener que factorizar todavía porque en la parte de abajo todavía no puedo eliminar absolutamente nada a ver vamos a seguir trabajando en la parte de arriba ok podemos factorizar el trinomio si como me quedaría esa factorización uno serían dos términos en uno sería x del otro lado también sería x y ay espérame tantito ok en un término sería x y en el otro también sale como construyamos los signos se acuerdan el primero y luego el segundo multiplicado ok entonces aquí sería un positivo y aquí que sería negativo negativo sale dos números que multiplicados me den menos 21 7 y 3 y que sumados o restados me den más 4 7 y 3 7 y 3 el 7 es positivo o negativo positivo positivo correcto 7 y menos 3 más por menos menos 7 por 3 21 y 7 positivo menos 3 me da más 4 sale se tienen que cumplir las dos condiciones en signo y en todo muy bien pues ya factoricé lo más que pude el numerador ahora vámonos con el denominador sugerencia chicos sería lo mismo x x cuadrada menos 9 x que multiplica a x cuadrada menos 9 estoy aplicando factor común y después se factorice el adentro sería x menos 3 más bueno no x menos 3 y luego en el otro x más 3 esa factorización de qué tipo es este diferencia ah diferencia diferencia de cuadrados muy bien vale a veces es importante este llamarle las cosas por su nombre porque este si no evitamos ahí malas interpretaciones entonces es la factorización de la diferencia de cuadrados me queda x más 3 por x menos 3 ok ahí está y entonces nos damos cuenta que ahora sí podemos hacer matarile a la x de arriba con la x de abajo y también al x menos 3 de arriba con el x menos 3 de abajo de tal suerte que me queda en el numerador x más 7 y en la parte de abajo x más 3 vale entonces dense cuenta que trabajando con los casos de factorización es la manera en la que vamos a ir rifando en este terreno ¿de acuerdo? muy bien pues les voy a poner un ejercicio chicos me gustaría que lo hagan este para que se gradúen en esto y una vez que tengan la respuesta pues me la compartan en el chat para ir verificando si están bien o qué onda con sus vidas ¿sale? entonces de eso se trata de ir revisando un poquito los temas pero pues también que le hagan este práctica chicos porque finalmente quienes van a estar frente al examen son ustedes no uno ¿verdad? ok a ver fíjense bien esta es una una expresión de para graduarse en factorización 32 menos 8a dale abajo tengo a cuadrada más 3a menos 10 ¿vale? pero ojo no es la única fracción esta fracción está multiplicando a la siguiente a cuadrada más 10a más 25 y está dividida entre 2a cuadrada menos 22a más 56 pero no solo eso está multiplicando todo esto ave maría purísima ¿verdad? a cuadrada menos 9a más 14 todo esto dividido entre a más 5 estoy como el profe chido que resuelve lo fácil y en el examen se las deja Irene básicamente ¿no? ¿cuántos profesores no tuvieron así? pero bueno este esto me recuerda un poquito la guía del poli porque hay algunos ejercicios del poli que si son como de análisis y reflexión como de mucho pensar pero esa es la idea esa es la idea que desarrollen sus capacidades sus habilidades y que este las pongan en ejecución el día del examen a veces el examen está un poquito más ligero que la guía esa es la realidad pero pues hay que estar preparados ¿no? me gustaría que trabajen en la factorización de estas expresiones si es que tienen manera si tienen por ahí lápiz y papel a la mano y si tienen por ahí alguna respuesta en los próximos 5 10 minutos me la hagan saber para ver si si estamos listos o tenemos que seguir recordando cómo se factoriza ¿sale? pues obviamente aquí hay que aplicar varios casos de factorización la idea es que identifiquen esos casos de factorización va a haber expresiones que no se van a factorizar por ejemplo esta esta de aquí a más 5 no se va a factorizar ¿sale? entonces pero las demás sí así que a ver échenle por ahí un poco de coco con las factorizaciones aquí por ejemplo en la primera fracción es factor común ajá y en la parte de abajo es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c en la parte de arriba es un trinomio cuadrado perfecto en la parte de abajo esta es una factorización que no vimos en los otros ejemplos esta parte de abajo es una factorización de la forma ax cuadrada más bx más c y a veces esta como que se les complica un poco pero también hay que saber factorizar de esta manera arriba tenemos en la tercera fracción un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y bueno abajo tenemos un binomio que no se puede factorizar entonces a ver échenle coco lo voy a dejar tantito dos minutos o tres si van teniendo una respuesta final escríbanmela en el chat chicos para que se vea que si si están echando coco a la práctica y por favor sigan estudiando sigan preparándose porque no hay vuelta de hoja hay que prepararse tratar de estudiar yo sé que ahorita pues tienen sus ocupaciones de las prepas y también en esa parte pues tienen tienen actividades y cosas que hacer yo los entiendo pero es un sacrificio un sacrificio que le que tienen que hacer ahora para poder disfrutar en el futuro piensen en eso en lo chido que es ser universitario en lo bonita que es la vida universitaria obviamente este hay sacrificios siempre va a haber días buenos va a haber días malos de mucho estrés tienen que estar preparados para todos para todo y para todos pero ahorita el objetivo este es entrar es entrar y ya después ya vas viendo este si eres foráneo pues donde te vas a ir a vivir o donde vas a ir a rentar de que manera te vas a ir a a este a la a la uni o sea ese tipo de cosas pues se van dando una vez ya logrando el objetivo pero ahorita hay que hay que rifarse todas las cartas no luego los chavos van así con la mentalidad de que este este no pues si no entro el próximo año será no 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 la idea es entrar ahorita o sea hay que aventar toda la carne al asador y estudiar al máximo yo les digo a los chavos pues organícense una hora dos horas tres horas diarias tiempo de calidad sin distracciones sale usen su celular única y exclusivamente es para fines académicos dejen de estar viendo tiktoks por favor este aprovechen el tiempo guárdense sus saliditas a este a dar el rol pues para otra ocasión además estamos en pandemia no tendría por qué estar saliendo pero bueno son chavos y se entiende que no pueden estar encerrados pero hagan un esfuerzo es por su bien la vida se los va a agradecer sale y se va a sentir bien chido que que después de tanto esfuerzo pues hayan logrado el objetivo como dios manda muy bien este si alguien insisto tiene la solución de este problema nos lo puede ir compartiendo sale mientras lo voy a lo voy a ir resolviendo un poquito a ver tenemos para la primera fracción factorizamos por factor común del 32 y el 8 pues tenemos como factor común y el 8 entonces tenemos 8 que multiplica a 4 menos a en la parte de arriba la parte de abajo tenemos ese trinomio de la forma x cuadrada más bx más c entonces tenemos que es son dos factores la raíz de a cuadrada es a va en cada factor el signo del medio va en un factor la multiplicación de signos va en el otro factor dos números que multiplicados me den menos 10 y que sumados o restados me den más 3 son 5 y menos 2 5 positivo y 2 negativo sale esta es la primera factorización de la primera fracción sale ahí está este que pasó eliceo dice 4 menos a lo puedo pasar a a menos 4 este no necesariamente hay que tener cuidado con esto porque ve 4 menos a no es lo mismo que a menos 4 porque si te das cuenta los signos no son los mismos lo que si puedes hacer es que este 4 menos a se le factorice el signo es decir que se le extraiga un negativo y adentro del paréntesis me quede menos 4 más a porque si te das cuenta al multiplicar estos signos pues te da la expresión inicial y ya si lo quieres ver de una manera más elegante sería menos la a la pones al principio y el menos 4 lo pones al final te podría quedar de esta manera también eso si se puede hacer sale entonces este nada más para que lo para que lo tomes en cuenta si de hecho algo así se tiene que hacer en este en este ejercicio para poder llegar a la máxima simplificación vale entonces truchas ahí bueno voy a continuar factorizando la fracción del medio arriba tenemos un trinomio cuadrado perfecto entonces la respuesta es este a más 5 elevado al cuadrado o lo que es lo mismo a más 5 por a más 5 vale si lo queremos ver de esta manera es un trinomio cuadrado perfecto ahí está y abajo tenemos un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c los que no se acuerdan de eso seguramente este ahí es donde están este peleando pero una vez que factoricen eso les queda una factorización hacen una doble factorización vale les va a quedar 2 por a menos 7 vale habría que hacer una doble factorización ahí por a menos 4 vale ahí está y finalmente para la tercera fracción me queda este en la parte de arriba a menos 7 que multiplica a a menos 2 porque es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c y en la parte de abajo pues habíamos quedado que eso no se podía factorizar que es el a más 5 vale entonces una vez que ya hice las factorizaciones voy a ver que puedo eliminar entonces truchas a más 5 de abajo a ver lo voy a poner otro color a más 5 de aquí abajo se elimina con este a más 5 este a menos 2 de abajo se elimina con este a menos 2 este a menos 7 de arriba se elimina con el de abajo este a más 5 de arriba se elimina con el de abajo ajá y aquí tengo bueno voy a reescribir esto para que lo vean mejor tengo 8 que multiplica a 4 menos a y abajo me queda este 2 que no se fue para ningún lado que multiplica a a menos 4 vale ahí está simplifico los números 8 entre 2 me da 4 entonces sería 4 que multiplica a 4 menos a y eso divide a a menos 4 vale ahí está ahora estos 2 factores parece que son los mismos pero no es lo que le comentaba a su compañero este 4 es positivo aquí abajo es negativo y la arriba es negativa y abajo es positiva entonces hay un hay un este asunto ahí de los signos entonces en esos casos lo que se puede hacer para intentar factorizar es factorizar un signo negativo eso matemáticamente es válido y a veces les puede funcionar eso de los negativos de factorizar negativos funciona mucho cuando se factoriza por agrupación de términos cuando tenemos que factorizar 4 términos hay que estudiar también este caso de factorización que es lo que sucede al binomio ya sea al de arriba o al de abajo yo le puedo extraer un negativo en este caso se lo voy a extraer al de abajo sale el numerador se va a quedar igual 4 menos a y abajo le voy a extraer un negativo a este binomio entonces que me va a quedar adentro menos a más 4 es decir me quedan los dos términos con signos cambiados pero aquí afuera me queda un negativo o en realidad es un menos 1 sale pero no estamos acostumbrados vamos a poner este el 1 en realidad si lo vemos de esa manera sería un menos 1 vale entonces lo ponemos aquí menos 1 y entonces 4 menos a si es lo mismo que menos a más 4 aunque están escritos en desorden tienen los mismos signos por lo tanto los puedo eliminar vale ahí ahí si los puedo eliminar y entonces me quedaría 4 dividido entre menos 1 y eso me da menos 4 sale entonces la simplificación de este ejercicio tan hermoso es menos 4 no dejen de estudiar chicos les deseo éxito en el presente y en el futuro si tienen alguna sugerencia duda o desean que les comparta las grabaciones de las sesiones anteriores manden un mensaje este y ahí nos vamos poniendo de acuerdo perfecto Eliseo la respuesta es menos 4 muy bien nos vemos en una próxima sesión estudien mucho que tengan bonita tarde noche aprovechen el tiempo los quiero en la uni adiós gracias de nada chao gracias